Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale Me Gusta, The Xerlingo Project, en Facebook, donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. 701 a 710 de las 5,000 palabras más comunes en inglés. De los 5,000 palabras más comunes en inglés. ¿Está bien? 701. Store. Tienda. Go to the store. Ve a la tienda. Go to the store. Tienda. Is store. 702. Reduce. Reducir. Could you reduce the price a little? Podría reducir un poco el precio. Could you reduce the price a little? Reducir. Reduce. 703. 703. Sound. Sonido. What is that sound? ¿Qué es ese sonido? What is that sound? Sonido. Sound. 704. Note. Notar. Note that this is important. Notar que esto es importante. Note that this is important. Notar. Note. Fine. 705. Fine. Bien. I feel fine. Me siento bien. I feel fine. Bien. Fine. 706. Before. Antes. I heard that before. Escuché eso antes. I heard that before. Antes es before. 707. Near. Cerca. Tom lives near Mary. Tom vive cerca de María. Tom lives near Mary. Cerca. Near. 708. Movement. Movimiento. He was the leader of the movement. Él era el líder del movimiento. He was the leader of the movement. Movimiento. 709. Page. Página. Read the next page. Lee la siguiente página. Read the next page. Página. Is page. And 710. Enter. Entrar. You may enter now. Puedes entrar ahora. You may enter now. Entrar. Enter. Okay. That is 701 to 710. End. 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 ¡Gracias por ver el video!